Este es un informe especial. Buenas tardes, como usted lo dice, bueno, buenos días todavía. En efecto, el Frente Cívico por la Democracia, el señor Elías Barahona, ha dado lectura a un importante comunicado y demanda o hacen una radiografía sobre las violaciones a la Constitución de la República. Vamos a escuchar rápidamente parte de las declaraciones a esta hora y nos vamos a acercar por cuestión de audio para detallar y escuchar parte de lo que dice. El Fiscal General y el Fiscal General adjunto, si esos recursos son resueltos oportunamente, obviamente bajan el nivel de la confrontación, pero igualmente, si instituciones como las Fuerzas Armadas hacen una señal de alerta al Estado de Honduras y a las fuerzas políticas, indicándoles que se están acercando mucho a los límites de la estabilidad constitucional, estoy seguro que eso le traerá calma a Honduras y los sectores políticos tendrán entonces la capacidad o la oportunidad de poder llegar a construir consensos en torno a los intereses nacionales y no a los intereses de sus propios partidos. ¿Consideran entonces necesario que en este momento la intervención propia ante los conflictos políticos es directamente las Fuerzas Armadas de Honduras? No, no es el único recurso. No es la única institución que tiene responsabilidades. Las tienen todas. La tiene la Fiscalía, la tiene las Fuerzas Armadas, la tiene el Ejecutivo, el Legislativo, la tiene la Corte Suprema, por supuesto, porque tiene que resolver los recursos en tiempo, en forma apegada al interés nacional y a la ley, a la Constitución de la República. Fuerzas Armadas tiene una acción dentro de este esquema, no necesariamente una movilización de fuerza. O sea, en el año 1985 ya Fuerzas Armadas desmovilizó o desarticuló el riesgo de un colapso político cuando llamó al orden a los sectores políticos. Y yo sé que es complicado el tema, pero sin embargo está en la Constitución y no está de adorno. Conociendo las normativas y la Comisión Permanente, o bien no se elige nueva Junta Directiva en el Congreso a principios del próximo periodo, ¿qué podría pasar? ¿A qué realmente nos enfrentamos si esto sigue así? Bueno, el riesgo lo están provocando facciones políticas, fuerzas políticas. Lo que no se hace conforme a lo que manda la Constitución, elegir una Junta Directiva del Congreso, que es mandato, que está ahí, entonces implicaría la ruptura del orden constitucional. Por lo tanto, hay que evitar llegar a ese punto. ¿Se ha roto ya el Congreso Nacional? Bueno, seguimos en una ruptura, seguimos afianzando la ruptura, seguimos demostrando que la, o siguen las fuerzas políticas, demostrando que no les interesa el orden constitucional de Honduras. Y si eso es así, todavía es mucho más necesario entonces que las instituciones como la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas se manifiesten y pongan en claro que el orden constitucional debe restituirse y debe respetarse. Don Elías Barahona, un comunicado que se ha dado lectura este día en esta conferencia de prensa del Frente Cívico por la Democracia aquí en Tegucigalpa. Nuestro informe, compañeros, junto a Daniel Benítez con ustedes.